Te toca Venga va Bienvenidos a GameFlip pero si GameFlip Que se me ha ido un poco la pinza Muy buenas, aquí estamos en una partida Más de League of Legends Somos el Dream Team que estamos aquí Echándonos una partida 3 vs 3 El Bosque Retorcido si no recuerdo mal Y tenemos a Cerdorian Hola guapos Abecinin Y un servidor que soy pescaete Vamos a ver que tal A ver como manqueamos hoy Si lo partimos Lo partimos A ver si no lo hacen como el otro día que llegamos aquí Y nos están marcando Anda que el otro día que llegamos aquí ya estaban de fiesta Lo que pasa es que hemos tardado un poco en llegar Y yo creo que ya estarán o por aquí Lo voy a hacer yo de cebo Vente a la fiesta No, no, vente a la fiesta Yo me pongo aquí a bailar ¿No habrá nadie? Ya nos vendrán por aquí arriba ¿Qué os apostáis? ¿Quién ha marcado el 8? ¿El 8? No sé Tranqui, tranqui Ahora ve los minions Como sean bots Mira, ahí viene Ahí viene Ahí viene Wey Mira que listo Ha hecho lo mismo Espera Vamos a por la torre de tanda Me voy a por mi... Ah, no, espera Claro Vamos para arriba tú y yo pescado Que hay dos Está aquí, está aquí Mira, mira, mira Así grabo con alguien Mira, va Que están ahí Uy ¿Te lo has cargado, vecino? Sí, sí Yo creo que está bueno Yo tendría que farmear un poquito Mira, mira, mira No, no, vale, vale Que lo teníamos pescado Sí, porque está Hay dos arriba Vamos a los altares Y que se quedan aquí de fiesta No, bueno, se va uno Vale Pues nada A ver si lo pillo por abajo Mira, mira Ahí está Dale, dale Pescado Baja el gilmer No, no Ya está Ya está No baja No baja Vamos al altar Está ahí Está ahí delante Vale, se les ha pasado ¿Sube? Jordi, le pillamos Voy yo por el otro lado Voy por arriba Voy por arriba Que no se escape Que no se escape Se te escapa Ah Ah, no, no, no Ahí, ahí, ahí Viene el otro Viene el otro pescado Oh, que lo tenemos No El otro, el otro, el otro El otro A él, a él, a él Fatal Lo han hecho fatal Pillarlo, pillarlo, pillarlo A él, a él, a él Oh, no tenías la La de paralizar pesca Ay, 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 ay Dorian, que guay es No Vale, están por arriba Están por arriba Están ahí, míralo Están ahí Se va para la araña Se va para la araña No, 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 no Oh Mierda Píllalo, pillalo, pillalo Píllalo, pillalo Píllalo, pescado, píllalo El Heimer, el Heimer No puedo, no puedo Que está en el Jermen Van a por el Bessi Va por mi, va por mi Oh Adiós 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 Sí, sí, viene, viene Sí, sí, viene, viene Venía por mi Mierda, perdón Mierda, curaros Mierda, ahí, viene, ahí, viene Nos cargamos la torre No, no creo Uy, 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 no, no Para atrás, para atrás Es de los tres A por él No, me pillan, me pillan, me pillan Me pillan Dale, pescado, dale Pero bien que huyes, eh No, estaba lo de Ibai Yo iba detrás suyo Pero mira, has ido a base también Mierda, que cabrón Me ha cagado Pescaíto Se escucha flojillo el Teamspeak Ahí, plop, 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 plop Dale, vecino Dale, es como unas putillas Mira, va Le damos al teamfight ahí como putillas Y... Estunea casi Uy Ahí, ahí, ahí Me ha pillado por banda el cerdo Las torretas Las torretas Es el germen pollas Eh, sí, ya las he petado Ya las he petado Espera, vamos detrás de mis torres Y ahora no tengo manos Podéis aguantar Sí ¡Uy, uy, uy! Maldito cerdo. Ha sido el Darius, ¿no? Te ha hecho focus, te ha hecho focus. Ha cometido el error de no hacerme focus a mí. Si no, la le abro y si me lo hace... Pues toma, por venganza, capullo. Hola, cómete esa. ¡Uh, lo tenías! ¡Uy, flojillo! Sí, sí, casi. Es que no tengo mana, tío. Vale, vale, tranquis, tranquis. Aguantar un poco. Vamos para atrás. Cuidado, si bajan, avisad. Vale, baja el Heimer. No, no, no baja. Vale. Le stuneo, eh, a la Kani. ¡Uy! No, creía que le iba a stunear. Voy para allá. ¡Eh! ¿De dónde ha salido esta? Sí. No me siento por ahí. Yo tampoco tengo mana ahora. Vale, volvamos para atrás un poco. ¡Pescado! Jeje, esto empieza temprano. ¡Uh! 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 ¡Sí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡El otro, el otro, el otro, el otro! ¡Viva el tercero! ¡El tercero! ¡No, no, no! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Los he matado a los tres! ¡Ja, ja! Vamos para allá. ¡Adiós! ¡No! ¡Que me... ¡Jordo! ¡Que me deja solo! ¡Futo cabrón! ¡Que cerdo, tío! ¡Era una despedida! ¡No era para siempre! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Que me mata! ¡Está por abajo, ¿no? Al igual me pillan. Yo creo que es momento de ir a base. Ah, no. No es momento de ir a base. Ese va al altar, ¿eh? Mira, el Darius está aquí. Está aquí. Podría hacerlo mejor. Ha pillado la vida, vamos. Mira como huye, ¿eh? Vale, yo voy a hacer despejo con el germen. Sí, sí, sí. ¡Uy! Por aquí abajo hay un... ¡Mierda! ¡Hostia! ¡Qué tonto que ha sido! ¡Weee! ¡Sneaky! ¡Sneaky! ¡Eee! ¡Erogaro! ¡Que pasa, guarraca! ¡Que pasa! ¡Que me acaban de desprimir! ¡Que me acaban de desprimir! ¡Es que amas haciendo de famous pa'l youtuber! ¡Me ve mi teclado a arreglar el día 9 de diciembre! Y hoy me han dicho que... ¡Que está petao! ¡Vuala! ¡Que está petao! ¡Pero que... ¿Es que? ¡Que está petao! ¡Que es un Razer de esos de... ¡Es que! Y que me van a devolver los 150 pavos del K70 y que me guste un teclado. ¡сяgada! ¡Ouch! ¡Me he comprado! ¡Me ha comprado! ¡Hijos de puta! Por eso como se lo hacen en la empresa. Los otros años. Se te rompen, te pagan el dinero y... Vas a comprar otra vez... ¿Cero o qué? 000. ¿Cercero? os quedo adecino el programa ese, mano de santo, eh si ya me quedo solo el gran 24 como por conseguir el 5 y el 5 y nos vamos por la vida salgo, salgo, salgo nos mata a los 3, nos mata a los 3 jordi, 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 jordi oh jordi, jordi, que cabrón uy, las torretas, las torretas tío, maldito cabrón tío ¿qué está haciendo? eso te pasa por KS ¿que? por flamenco eso te pasa por KS me vas a chupar el pie me vas a chupar el pie el pie me vas a chupar el pie me pio en tu boca me pio en tu boca me pio en tu boca Como esta el horario de salvame naranja y... A por él Es y es un segundo Ijiji La verdad es que en teamfile los estamos fundiendo Estás malito Espero que estemos guay Mira, viene el otro, viene el otro ostras que se nos ha escabullido ahí vienen todos de fiesta para atrás, para adelante para adelante, para adelante para atrás, para atrás ahí, ahí, ahí corre germen pichis, corre, corre habéis visto como corría el germen munger oh Samuel, oh Samuel, germen, germen, germen otro, otro, ahí abajo, cuidado, pescado corre, corre, pescado sí, pero se ha quedado temblando el germen ¿dónde está? no, temblando no ¿dónde vas, tío? listo o sea, ni siquiera hemos hecho nada de lane abajo, tío y lo estamos haciendo todo arriba mira, me voy abajo un rato se ha cargado una torre se ha ido para abajo, se ha ido para abajo mira, mira ui, que mala flame se ha tirado por el amor de vos, tío mira, mira, si se cree que va a poder contra nosotros, Rosel, tío quería pillarlo ahí en el local viene, va la polla sexta, idiota va, vale venga, tonta oh mamá, tonta tonta me he pillado alguna poti me cruje, me cruje, me cruje hostia, nos han crujido, eh cuidado, pescado, cuidado ole, 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 ole ole, ole pescadete rules de inferno pescadete va a ir al cielo total fukinashe es que estaban los tres puntitos digo, venga, esta es la mía tres puntitos y encima que si creen que me van a matar voy para abajo oye, avísame avísame cuando paré y te grababa y acabé no acabemos la partida si, si, ahora para decir cosas feas para decir cosas de mayor espera, nada no, 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 no no, 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 no es fea, fea no, 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 no es fea no, no, no eso es fea vez se han rendido jajaja ahora un segundo dogaro jajaja pues nada chicos así es como se debe de jugar al lol cuando eres level kit un poquito oye hay mancos pero a ver los más mancos es la primera ley del lol a ver muchos mancos chau i i i i i i Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.